Cabeza al equino, tomamos una cuerda de unos 8 metros, la doblamos a la mitad y en ese doblez hacemos un primer nudo Luego con los dos extremos vamos a hacer dos nudos sin apretar como vemos en la imagen Seguidamente con uno de los extremos vamos a medir unos 90 centímetros a un metro Y vamos a pasar ese extremo de la cuerda por el nudo contrario A partir del nudo donde se encuentran las dos cuerdas vamos a medir nuevamente Aproximadamente unos 20-23 centímetros y haremos un nuevo nudo Seguidamente con el cabo más largo medimos 90 centímetros y estos los pasamos por el nudo que ha estado sin apretar Juntamos los dos cabos a partir de los dos nudos que cada uno tiene, medimos 23 centímetros y anudamos de nuevo Juntaremos los dos nudos del ramal, uno que queda suelto y anudaremos las dos cuerdas que quedan libres Ahora haremos el cabezal para bovinos, entonces en el extremo de la cuerda vamos a hacer un nudo sencillo Luego haremos un doblez para que quede sobre la trompa del animal Seguidamente hacemos otro doblez pequeño junto al nudo para que este sea como la corredera Ahora haremos un amarre de estas dos partes del lazo Luego de que tengamos esto por este extremo también haremos un bucle de esta manera Y pasaremos todo lo que ya hemos hecho por en medio de esta parte del lazo Y para finalizar tomamos el extremo final del lazo y lo pasamos por en medio del bucle que habíamos dejado Y ya va a quedar de esta manera Nudo moreno Tomamos el lazo y la punta más corta la pasamos sobre el lazo más largo Le hacemos un nudo como de zapato Luego lo alamos para que quede un bucle Lo pasamos por debajo del lazo más largo Y luego la punta la pasamos por el medio del bucle que ya tenemos Lo apretamos y así queda Vamos a hacer el nudo de payaso Este sirve para atar las extremidades de los animales Entonces inicialmente haremos dos bucles El lazo debe quedar algo así Luego vamos a unir los bucles Y a pasar el extremo de cada lazo hacia un lado distinto Y debe quedar algo así Para finalizar vamos a hacer un nudo En la parte media Con el lazo Y debe verse Más o menos así ¡Gracias! 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 ¡Gracias!